Y me fui por la bajada tierra, donde un día conocí el amor, y cruzé por sus calles de tierra, con el alma llena de ilusión. Pero solo me esperaba el río, acariciando mi corazón. Mi Dios mío, mi Dios mío, dame sueños, dame que quiero vivir. Rosa bella, brinda, pequeña flor, vengo rujo ya, que llevo en la tarde con tus misterios, tu soledad, vengo de otras tierras, de otros caminos, de otro lugar, a buscar tu lumbre, tus ojos claros, tu palpitar. ¿Qué tienes, mi Dios mío, roja, que en la tarde celebra, que por más que ande camino me fríes por tus misterios? ¿Qué tienes, mi Dios mío, roja, con tus flechas descrujadas, tus mujeres, tus buriles, cerebros, tus cerros únicos del área y el grito de los paracheros bajando por las pitadas? ¿Qué tienes, mi tierra roja, que me vas de adentro? La barraca de los pescadores, la canola y el caramba de los raros El perfume que la noche enciende, mi postrada ni la casa Por todo el reposo y madre, y aquella comienza En el río mío, mío, dame sueños, dame, te quiero vivir Posa de ella linda, pequeña flor, de un rujo ya Que llenó la sangre con tus misterios, tu soledad Vengo de otras tierras, otros caminos, de otro lugar A gustar tu luz, tus ojos claros, tu parte mientras río Río, río, mío, mío, dame sueños, dame, te quiero vivir Río, río, mío, mío, dame sueños, dame, te quiero soñar Río, mío, 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 mío Un hermoso, la gente de Rosario, América del Sur Río, en Chacuda Galagos, por wilgría el E brillante Leonardo del Sur 너무 los galgos que seguimos con más invitados con la avenida Gabriela.